Bienvenidos una vez más aquí a Too Practical. En este episodio de Paraísos Escondidos, viajamos a Georgia a conocer el pueblo de Alpine Helen. Viajamos de Charleston hacia las montañas de los Apalaches a buscar lo que en verdad sería conocida como una joya escondida. El camino pudo ser largo, pero el paisaje compensó el tiempo en la carretera, hasta que llegamos al pueblo de Alpine Helen. En el momento en el que llegas a Alpine Helen, te das cuenta de la diferencia que tiene este lugar. Helen antes era un pueblo que dependía mucho de la explotación florestal. Con el tiempo, la situación económica se empezó a empeorar con los cambios que hubo en Helen. Y la gente que vivía en Helen decidió hacer un cambio radical, convirtiendo el pueblo en una réplica del pueblo de Helen que existe en Alemania. Ayudando a revivir el pueblo y salvando a sus ciudadanos de una catástrofe económica. Pero el pueblo no es lo único que tiene que ofrecer Helen. Ya saben amigos que a mí me encanta acampar, así que no fue algo que no dejé de hacer en esta aventura que tomé. También hay un montón de lugares a los que puedes explorar aquí en esta área. Están las famosas cascadas de Anna Ruby. La vista es simplemente espectacular. También tienen lugares donde puedes venir y practicar varios deportes acuáticos hasta que justo. Entre natación y también paseos en kayak. Y no falta también un lugar donde puedas echarte un taco. La diversión no falta. En cualquier lado en el que vayas encuentras siempre una aventura y algo para ver qué hacer. También se me ocurrió la idea de llevar a mi sobrino a que fuera y explorara un poco. Y también que fuera a encontrar un poco de gemas. Así que fuimos a una mina local y también fuimos a que tratara un poco de su suerte. Y el tiempo que se la pasó ahí se la pasó muy entretenido y muy curioso buscando piedras. Y encontró también bastantes. Creo que tuvo más suerte que yo. Pero en general el pueblo es increíble. En todas partes donde volteas siempre hay algo muy curioso, muy bonito de ver. Y la hospitalidad de su gente es incomparable. El turismo es grandísimo a pesar de que es un poco pequeño. Hay bastante gente que viene aquí. Y por lo que he escuchado dicen que se pone mejor durante las celebraciones de octubre. Que es conocido como el festival de la cerveza. El campamento donde nos quedamos era perfecto. No estaba muy lejos de la ciudad. El espacio entre las casas de campaña estaba muy bien proporcionado. Y la estancia no era muy cara. Espero que este video les haya gustado. Y ya lo saben, si el video les gustó, mejor denme un pulgar arriba y compartan este video. Suscríbanse a mi canal. Estaré haciendo más aventuras como estas en el futuro. También estén al tanto de la segunda parte donde hablaré del punto más alto de Yo-Yo. Hasta la próxima.